Fue una noche como tantas, normal sin nada que ser Y mi mente, en un mar de desconfianza comenzó a volar Y ve lo que no quiere Arriba esa mano, arriba arriba Decidí buscar una forma de poder aclarar Y así saber, si ese amor que tú juras enerme En la tentación se hace fuerte Gracias por venir, gracias Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Y escribí mensajes lindos Por privados, dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me soltero Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Y ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí que no, oh no Y quiero palma, dale, dale palma Sí, sí, oh Sentimiento y pasión Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Y escribí mensajes lindos Por privados, por privados, dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Y dijiste no, 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 no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Y ya tenías un gran amor Y escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí que no, oh no La palma, si quiero palma Dale, 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 dale Sí, sí, sí Gracias por el cariño, gracias Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí que no, oh no Gracias por los aplausos, gracias por el cariño